El Notch se enfrentará al Preston en la segunda ronda de la Carabao Cup tras haber eliminado al MK Dons en la primera por dos goles a uno. El Preston es equipo de segunda división inglesa, dos ligas por encima del Notch que está en la cuarta división. Aunque ya sabemos que para el Notch esto no es un problema tras haber eliminado al MK Dons que estaba en tercera. El nuevo rival de las Urracas se sitúa actualmente décimo séptimo en liga. No ha empezado nada bien la competición ganando solo uno de los cuatro partidos jugados hasta la fecha. Cabría destacar que el inglés Ben Pearson es uno de los jóvenes más prometedores del Preston y además el más caro. Con un valor de mercado actual de 4 millones y medio que para tener 22 años no está nada pero que nada mal. Sin lugar a dudas le veremos repartiendo juego por el centro del campo en el día de hoy. Otro destacado de la plantilla es Greg Cunningham que lleva en el club desde 2015 habiendo pasado por equipos como el City y el Leicester. Es un defensor irlandés que seguro le pondrá las cosas complicadas a Ford y Alexandra. En la delantera seguramente echen de menos a su anterior killer ahora jugador del West Ham Jordan Haggill. Aunque también cuentan con un chico maravilla llamado Callum Robinson que seguro tratará de suplir al anterior y hacerse notar en el ataque de los lirios blancos. Por parte del Notch hay que recordar la reciente pérdida del titular Bennett que se perderá el encuentro por lesión pero parece que la directiva de las hurracas ya ha tomado cartas en el asunto y ha decidido en lugar de invertir en fichar a alguien desconocido repescar a Curtis Thompson que hasta la fecha estaba cedido en el Wicombi pero que volverá a las filas del Notch tras la lesión del anterior mencionado Mason Bennett. Sabemos que Thompson destaca por su velocidad y su explosividad lo que seguro generará ocasiones en el ataque del equipo de Nottingham. Además esta gestión no ha sido libre de impuestos y como consecuencia han tenido que abonar al Wicombi una suma cercana a los 30.000 euros para la repesca del media punta. Esto ha generado que la situación económica del Notch sea muy justa y posiblemente estemos ante el último movimiento del club en lo que resta de mercado de fichaje veraniego. Sabemos que es un club que le gusta invertir en cantera y posiblemente pues lo que le queda ya en esas arcas sea destinado a buscar jóvenes promesas que sigan haciendo grande el escudo del Notch County. Seguiremos informando. Bueno pues la verdad es que últimamente siempre estáis preguntando el tema de objetivos y tal tengo que deciros que en cierta medida pues vamos poco a poco, vamos partido a partido ya venimos diciendo que al final pues esto es una carrera de resistencia que actualmente va muy bien la cosa, ha empezado todo muy bien, estamos muy contentos en el equipo a excepción de pues lesiones o imprevistos como el caso de Bennett ¿no? Pero hay que ir poco a poco, la verdad que al final no nos marcamos un objetivo demasiado cuantioso aunque desde luego yo creo que lo principal es hacer un buen papel en liga. Sinceramente el perfil de juego o fútbol que se lleva a cabo en la división en la que nos encontramos es tratar mucho de sorprender al contraataque con partidos que al final vienen y van a mucha velocidad. Al final pensamos que Grant nos puede ofrecer más garantías jugando por la banda a pesar de que no tenga tanta skill como es el caso de Alexandra porque creemos que tampoco está necesario en este fútbol, realmente buscamos pues eso un contraataque muy rápido en el que prácticamente no hay tiempo de reacción ni de hacer maniobras en el que buscamos pues la mayor respuesta por las bandas y creemos que actualmente Grant y Bennett son los que mejor responden por ahí ya que son los más rápidos y veloces en definitiva en lo que tenemos de plantilla. Alexandra está jugando muy bien, está funcionando muy bien con Ford así que de momento tampoco veo necesario el tocarle aunque desde luego el que pueda jugar también por banda es una garantía de cara a posibles lesiones o imprevistos varios. Bueno, la verdad que la recuperación no está yendo mal, el doctor está contento con la primera impresión de lo que va la lesión con Bennett pero sí que es cierto que es una lesión duradera en el sentido de que va a estar un tiempo apartado externo de juego luego pues eso también lleva a una recuperación posterior. Yo creo que hay que estar más preocupados como equipo que como pues en el caso de Bennett yo creo que se recuperará al fin y al cabo. Apostamos muy fuertes por él por el tema de la cesión de esta temporada y al final pues que se pierda dos meses de competición es un palo fuerte debido a que lo tendremos solo una campaña en el equipo pero bueno, yo creo que sabemos tirar hacia adelante y confiemos en el resto de jugadores de la plantilla. Sí que es cierto que la Baracarabao Cup es una competición muy complicada en lo que a competiciones de Copa se refiere son difíciles por el simple hecho de que son rondas eliminatorias no es una competición en la que te puedas permitir a lo mejor un mínimo, un fallo, un error como en la posible liga pero desde luego tampoco queremos ponernos un objetivo a priori no estamos intentando pues competir de la mejor manera intentando al final que el estar en tantas competiciones para nuestro humilde equipo tampoco suponga una carga extra de esfuerzo físico que condicione a malos resultados pero desde luego sobre todo hay que centrarse en la liga, queremos crecer como equipo como pues al final empresa y al final para que pues llegue más dinero, llegue más patrocinio si el equipo crezca pues yo creo que en liga es sobre todo en la competición en la que tiene que explotar bueno eso ya es tema de él, sinceramente creo que el equipo es muy humilde que somos todos muy trabajadores, que al final hay mucho buen rollo, el equipo está muy unido y creo que al final pues los pesos pesados de la plantilla como es el caso de Ford y compañía o a Meobi por ejemplo ayudarán a que el chico pues se sienta siempre arropado y a gusto ¿no? ya pues evidentemente tampoco podemos tenerlo en una cárcel metido pero yo creo que él sabrá actuar, se le ve un chico con cabeza, un chico maduro un chico que quiere pues al final crecer en el mundo del fútbol que ha llegado muy bien, ha llegado y ha metido un gol así que poco a poco vamos a ir con calma con él tampoco sin meterle pues eso, excesiva presión dejándole jugar al fútbol que es lo que ha venido a hacer aquí Muy buenas a todos gente y bienvenidos al día del fútbol hoy es partido de entre Notch County y Preston encuentro de Carabao Cup segunda ronda de esta competición, de esta copa a los micrófonos Paco Moreno, aquí un servidor y vamos a ver que nos depara en este partido en el que seguro que haya pues mucho juego mucho trabajo de equipo por parte de ambos clubes y en el que pues seguramente ambos salgan a ganar en una casa de las hurracas donde pues no cabe ya ni un alfiler hay que mencionar, bueno, debutan entre otros Jos Kugli también hablamos un poco de la vuelta a la casa del hijo pródigo del señor y conocido aquí como Curtis Thompson y bueno, hablamos también un poco de cambios en los dorsales recientemente ya se han oficializado los cambios ya se han enviado para lo que queda de temporada parece ser que el Notch tiene ya claro que pues no cree que vaya a hacer mucho cambio en lo que viene siendo el equipo aunque se ha filtrado una oferta para el lateral Dickinson que hasta ahora no estaba contando con muchos minutos el lateral izquierdo de 30 años que igual posiblemente acabe saliendo del club parece que pues la filtración indica que el Notch podría haber llegado a aceptar una oferta de unos 180.000 euros por el lateral experimentado vemos ahí la plantilla del Notch Conti para el día de hoy es con Colin bajo palos defensa de 4 con Jones, Breesley, Hewitt y el recién llegado Kugli más arriba Svarra y O'Connor bandas para el recién llegado también Thompson y Grant arriba la delantera Ford y Alexandra la banda derecha nueva en el día de hoy y por parte del equipo de segunda división inglesa de la Champions y Belpreston que no es que vaya muy bien en lo que va de liga vemos a Ruth de portero defensa de 4 con Earl, Davis, Spurs y Woods más arriba Pearson y Wills por el centro como segunda punta Harrell delantero Maguire y bandas para Hogan y Bodin vamos a ver cómo nos va en este partido vamos a ver pues qué tal lo hace el Notch que evidentemente pues es el no favorito para este encuentro y a ver cómo pues se acaba esta historia este romance del Notch con la cara Vao Cap en una eliminatoria que será muy complicada ahí está Bodin yéndose por la banda derecha juega hacia adelante Bodin conecta para Maguire Maguire que se mete ojito que pisa área del Notch recorta se da la media vuelta le pega y fuera hablamos un poquito de que bueno, Joss Barra va a adquirir a partir de ahora el dorsal número 23 le dimos recientemente creo que con el 15 aunque bueno parece que el 23 es más de su agrado y acabará pues por tanto oficializándolo aunque ya le vemos con el dorsal en su espalda con ese 23 Curtis por otro lado llega y adquiere el dorsal número 17 donde también pues Joss Cugli adquiere el número 12 que bueno que se pensaba que Totten tras haber sido desbancado la titularidad por la banda derecha iba a acabar cediendo el dorsal al recién llegado Cugli pero parece que no que Cugli ha preferido coger el 12 parece que le gusta más sabemos que es un jugador que bueno que puede jugar puede jugar por la banda derecha puede jugar por el centro de la defensa le veremos seguramente en muchos sitios y bueno el día de hoy por el centro de la defensa vemos al recién pues nombrado en esa posición Hewitt que hasta ahora lo estaba haciendo más por el centro del campo que ha metido hasta un gol en lo que hemos visto de pretemporada pero que bueno que parece que el míster prefiere ponerle en esa zona del centro de la zaga y ojito porque se colaba Ford pero ahí Spurs le cerró es balonadora de Wills ahí está avanzando Wills toca para la izquierda juega para Hurgan a la presión le cierra muy bien Joes Barra balón ahora por tanto otra vez de Hurgan ahí avanza por el centro del campo el 7 por un poco de pausa le siguen de cerca varios jugadores es O'Connor el que roba y ojito porque tiene opciones de pas intentó abrir a la izquierda se precipitó en la jugada y fue Woods el que recuperó la tiene ahora por tanto el Preston los visitantes atacando ahora por la izquierda Bodin que se encuentra con O'Connor el medio centro que está en todos lados ahí juega la bola hacia Wills se va muy bien desbarra se mete adentro Wills toca para McGuire McGuire le pega ahí al palo el balón que se estampa en la madera el conjunto del Notch que se salva y la grada que pues acaba un poco sin respiración con falta de aire tras ese disparo al palo ahora sigue con el juego el conjunto local y ahí está avanzando el nuevo fichaje del Notch Kugli por ese lado derecho del campo toca para el recién llegado Thompson intenta aguantarla intenta recortar pero le lee las intenciones y le roba la bola es balonadora de Bodin avanzando la pone larga la banda izquierda ahí corre con todo McGuire vamos a ver qué es lo que inventa el jugador del conjunto de este Preston atrás a la bola juega para Harrell directo a Colin que consigue atajar el esférico y ya conecta la banda izquierda para Jones ahí recibe el lateral Svarra con Grant buen control orientado de Grant la deja para Ford Ford que recibe el balón y le vuelve de otra vez el pase a Grant Grant que llega la cuelga al otro lado sale Rudy la repele hay que decir que Jones también ha adquirido un cambio dorsal se lleva el 3 ha habido cambios en la parte de atrás también Hunt cambia dorsal por el 22 dejando el 19 libre por lo visto nadie lo ha adquirido veremos a ver si al final pues algún canterano o alguien que llegue a última hora de mercado pues acaba llevándose ese dorsal que ha quedado libre es balón que tiene ahora Spur tocando para Wills ahí la va a poner adelante juega para McGuire McGuire con Harrell bien tapado por O'Connor balón de Grant Grant ahora rápido con Ford se desmarca por la derecha Thompson que llega solo ojito que viene el 17 buena cabalgada del ex del Wicom y le pega a Ruth la saca es balón ahora en la zaga Woods que toca para Earl y cuero largo arriba ahí la gana O'Connor combinando para Ford balón hacia Alexandra ahí está Grant que la maneja juega para Ford le pega a Ford gol de Ford que saca el gol y empieza a mover ahí la mezcla ahí está el killer ahí está el delantero el que lleva al equipo a lo más alto el que está haciendo que este Noche empiece brutal la temporada y haya hecho también una pretemporada increíble el zurdazo de Ford a pase de Grant y ahí está el 14 que no falla que le empalma con todo quizá bastante centrado quizá pues también tuvo fortuna un poco De que el portero no lo hizo muy bien Ahí está Caps Gameplayer saltando Muy contento, muy pues Alegre por esa Buena pues finalización Esa buena decisión por parte de Ford Que logra con ese disparo El primero del partido, Notch 1 Preston 0 Y ya se pone en juego la bola Ahí está Jorgan, Jorgan que se intenta Meterle, pega Jorgan y vaya golazo Vaya tanto de Jorgan Que consigue con ese disparo Poner el 1 a 1 en un partidazo De locos en el que pues prácticamente No ha pasado ni 5 minutos del gol De Ford y ya el Preston Que se viene arriba que en absoluto Se pues agacha la cabeza Y es el 7 el que pues casi Pisaba a Aria casi ni sin pisarla Le pega con la derecha Y la manda al palo largo del portero Poco pudo hacer ahí en esa jugada el Cancerbero, brutal el disparo Bien colocado que hace que Sube al marcador ese tanto para el Preston Y de nuevo sienta las tablas En el luminoso Notch 1 Preston 1 y sale con fuerza Thompson Ahí se metió en la boca del low y acabó regalando la bola La tiene Bodin tocando para Woods Estamos ya en el añadido Quedan 2 para que termine este primer tiempo de infarto Ahí está Grant que se la quita de en medio Balón arriba la gana Davis Davis que la mantiene La guarda larga el salto la gana O'Connor Va a intentar ganarla en la banda derecha Thompson Y finalmente pues el árbitro decide terminar lo que pues hemos visto hasta ahora como primer tiempo Los jugadores que se van al descanso con este resultado Este empate, estas tablas en el marcador Un partido muy luchado Muy peleado por ambos equipos En el que al final ninguno hasta ahora consigue pues deshacerse de ese empate Viendo un poco los datos del partido Vemos ahí que está siendo superior el conjunto del Preston En cuanto a tiros generales No apuerta que ambos están empatados Y en posesión también lleva la batuta el equipo visitante Y bueno viendo un poquito datos individuales Vemos que el mejor del conjunto del Notch está siendo Grant El que dio la asistencia a Ford Que pues tras eso logró el único tanto del Notch Y por parte del conjunto del Preston es McGair El que lleva un poco pues la máxima nota hasta ahora Pues ya se inicia el segundo tramo del encuentro No sabemos que indicaciones habrán dado los técnicos Antes de empezar este segundo tramo Lo que desde luego sabemos es que no ha habido cambios No ha habido movimientos en los banquillos La bola que la tiene Ford La adelanta para el señor O'Connor O'Connor se mete, le pega O'Connor La bola que la conseguía interceptar Spur Y es Corner Corner ahí que va a colgar el señor Grant La meta al área Llega Root que salió pues muy seguro La verdad que no tenía pues prácticamente ningún peligro ahí Y ese balón que lo conseguía dejar el portero Aunque ojito que la recupera muy bien De nuevo el Notch Ahí están combinando Alexandra y Ford Ford se vuelve a meter Le puede pegar Ford le pegó Pero la bola salió bastante mordida Recupera de nuevo Ford Ahí le cerraron estupendamente para robarle el cuero La tiene Horgan tocando hacia Bodin Viene O'Connor que consigue tapar De nuevo la bola hacia adelante Ahí está Thompson jugando para Ford Ford que la maneja Tiene opciones de pase La juega para es Barra Es Barra le pega y vaya a golazo Gol, 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 gol Que con ese disparo logra un tanto más Y ojito porque no lo celebra, no sabemos si tiene familia O pues al final es aficionado de este Preston No tenemos ni idea, lo que sí que sabemos es que Jules Barra ha llegado pisando fuerte Un gol en liga, un gol en copa Brutal este Jules Barra Que está dando mucho de que hablar Nada más haber pisado la tierra del Notch County Ahí está la bola llegando a la Davis Combina adelante ahora para Pearson Bien tapado por Alexandra Que la roba pero se precipita en el pase De nuevo el balón adelante Es Curtis Thompson jugando adelante ahora para O'Connor Ahí recibe Ford Se apoya en Jules Barra El cuero a la banda izquierda para tocar con Jones Ahí está aguantando la Grant Grant recibe y toca ahora hacia O'Connor O'Connor busca el pas a Ford, Ford recibe Juega para Alexandra, la cien es falta Pero el árbitro dejó pues a aplicar en la continuación del juego Ahí a Alexandra que le pegó con todo y Root Consiguió sacarla Es la bola ahora de Wills Wills para Horgan Horgan vamos a ver que es lo que inventa Avanzando poquito a poco Ahí le ha intentado cerrar Svarra No consigue robarle el cuero La tiene ahora Woods por la derecha De nuevo el balón para Hogan de nuevo Bien tapado ahí por Jones El 3 que consigue salir airoso de ahí Y es balón que lleva Svarra arriba con todo Conduce el centrocampista Juega ahí para Alexandra que la busca rápido arriba Davis que tapona el pase Y vuelta a empezar para el Preston Ahí está Biersley tocando atrás Recupera y juega para Svarra La tiene ahora Gran jugándola para Ford Porque consigue mantenerla ahí como puede Presionado pero la mantiene Juega para O'Connor O'Connor que pone un poco de pausa Juega ahora para Svarra Svarra que se apoya en Ford Ford para Alexandra Y la corta Davis Balón arriba Ahí está McGuire Tocando para Woodin Woodin que juega rápido ahora para McGuire de nuevo Avanza al centro El delantero centro Que le pega Y ojito el disparo de McGuire Que no iba a ningún sitio Se pierde fuera Y hay cambio chicos Primer cambio del partido Entra Alan Brownie Y sale Joshua Harrup Vamos a ver que tal lo hace el recién entrado Para el Preston Minuto 72 de partido Y desde luego un partido brutal hasta la fecha Cuando vemos que parece que también va a haber cambio En las filas del Notch No uno sino dos Entran Lyon Walker Y Lyon Noble Ambos Lyon entran al terreno de juego Cambiando pues del esquema un poquito Instituyendo al extremo izquierdo Que hasta ahora estaba siendo el MVP del partido Grant Y también al centrocampista Que recién metía gol Al señor Juega La tiene ahora Ford Ahí el Notch tocando poco a poco Por el centro del campo Saben que van por delante Y no tienen que desaprovechar esta oportunidad Ahí está Alexandra Se mete Alexandra Buena la marsellesa El remate le salió bastante centrado Ataja Ruth Ya sabemos que bueno En el anterior partido de Carabao Cup Los del Notch sufrieron Para llevarse la victoria Frente al Emekadons Lo hicieron en prórroga Y desde luego en este partido Pues tienen que luchar Si quieren lograr la victoria Y aprovechar ese buen resultado Y madre mía El disparo de este jugador Y ojito a la cachita Que le hicieron Para luego poder disparar También vuelve a haber otro cambio más Entra Tom Por Billy Bodin Estaba siendo pues un buen jugador Por la banda Pues cambio Ahí también Minuto 79 Entramos en la reta final del partido Y parece que llega el último cambio Por parte del Notch Los tres ya se cumplen Por tanto Entra Richard Duffy Y sale uno de los defensores Seguramente pues se cambien A Hewitt Por el centro del campo Porque han sustituido a O'Connor O sea que seguramente Hewitt pasa a jugar más adelante Y en la zona de la zaga Donde estaba jugando Hewitt Hasta ahora de central Pues seguramente se quede Duffy Que es su posición natural ¿No? Ahí está de hecho Duffy recuperando Jugando adelante para Noble Recibe Hewitt Balón a Alexandra Ya la busca para Ford Ford que intenta mantenerla Ve como un compañero por la izquierda Se desmarca Ojito que entra Lime Walker La intenta colgar Pero ese balón va directo A las manos del portero Rut que la ataja Y ya la vuelve a poner Larga arriba Al salto la caza El lateral alto Por cierto Jones Ahí se precipita Lime Walker Balón que tiene Brownie Recién entrado Toca para Welsh Este con Barkusen El balón hacia adelante La corta Davis Balón que Ojito que le llega McGuire McGuire le pega Y gol Gol del conjunto del Preston El 88 llega al tanto De los de segunda división Que en absoluto Estaban muertos todavía En el partido Y han logrado el empate Otra vez Un encuentro que se le ha puesto Otra vez Cuesta abajo A los locales Un Notch Conti Que ya estaba saboreando El pase a la siguiente ronda Y por ende La victoria de este partido Y han visto Pues una mala situación En defensa Una recuperación Ahí arriba Por parte del Preston Y un gol de McGuire Que está hoy tocado Por una Pues mano divina Y está el 24 Que no falla Colin que poco pudo hacer Ahí en el mano a mano Y el tanto que llega Por parte del Preston Y que sube al Luminoso De nuevo Empate en el marcador Notch Conti 2 Preston 2 Madre mía Cómo está esta segunda ronda De Carabao Cap Se paga caro el pase Va a la derecha Ahora para Thompson Curtis Thompson Que juega adelante Combina para Ford Ford la va a perder Ante Brown Y recibe Hurgan Hurgan ya toca Para McGuire McGuire con Wills Wills intenta Tocar hacia atrás Ahora conecta para Brown Y Brown Y recibe Juega para Wills de nuevo Wills la va a adelantar Bien tapado atrás Por Breesley Y ojito porque termina En los 90 minutos Y de nuevo A ver prórroga otra vez Por parte del Notch Conti En esta Carabao Cap Está siendo pues desde luego Una competición Asombrosa Y muy luchada Y peleada Por el Notch Conti Que bueno Que muchos decían Que no iba a llegar Muy lejos en la competición Que se iba a quedar Pues en las puertas En la primera ronda Que iba a ser simplemente Pues un hola y adiós Pero nada de eso El Notch Conti Se está aferrando A todo lo posible A un clavo ardiente Como diría No para el final Pues lograr El pase Y seguir vivos En esta competición Que seguro que le dará Ante todo pues dinero Y sobre todo También caché Y ahí está Curtis avanzando Por la derecha Se mete Thompson La cuelga Thompson Ahí no hay nadie La acaba sacando Pearson Balón que va para Hurgan Que toca hacia atrás De nuevo para Pues mantener el cuero Es Wills el que la tiene Intenta abrir adelante Davis que se encuentra Con Cugli Cugli que no está acertado En la entrada Mete un balón adelantado Ojito Gailio Ahí Que ha pasado Que es lo que ha pasado Fuera de juego Parecía en un incluso Momento penalti Ahí lo vemos repetido Era claro Fuera de juego De McGuire Que estaba en posición ilegal Y por tanto Pues bien pitado Por el colegiado Que aplica La falta La pausa Y de nuevo posesión Para el Notch Conti Que está viéndose superado Sobre todo En la línea de tres cuartos Por parte del Preston Ahí está Noble Jugando adelante para Ford Los tres cambios hechos Alexandra que la maneja Abre fuerte para Curtis Se mete con todo Curtis Le pega a Curtis Al palo El rebote va a Liam La saca Fischer Balón que va para Hurgan De nuevo Ahí está presionado por Ford Ford que la maneja La esconde Combina para Hewitt Hewitt con Alexandra Se mete a Alexandra Le puede pegar La saca a Ford Que la repele Y el balón que tiene Earl Jugando para Brown Y él recibe Y vuelve a tocar Thompson para Walker Dios mío Que tiro es ese Walker por Dios Dale con más ganas Ruth que la ataja Y de nuevo Bola arriba Buscando la carrera De Thompson Que estaba pues Bastante descolocado El cuero que va largo Arriba al salto Va a intentar llegar Davis Que la gana La baja para Wills Balón hacia el centro No hay nadie ahí Corta Jones En ayuda por el centro De nuevo balón para Davis Davis que se va de la presión De Kuli Colin Corner Como está el partido Ahí está el corner Ahora a favor del conjunto Del Preston Balón que va al área Bien tapado Ahí porque ¿Qué ha pasado ahí? De nuevo otra vez Falta Fuera de juego Algo ha ocurrido Nada, nada Simplemente es que ha terminado El primer tramo De la prórroga Vale, vamos bien Vamos bien Bueno pues vamos a avanzar Al segundo tramo ya De la prórroga Partido de infarto Desde luego Dos a dos Nadie consigue Zafarse de estas tablas Haciendo un partido Increíblemente de locos Ahí está Noble Triangulando adelante Juega para Hewitt La bola para Ford Recibe a Alexandra Combina para Thompson De nuevo otra vez Hewitt El rebote Hewitt La mantiene La tiene Toca adelante Para Thompson Arriba Madre mía No hay un gol No hay un tercer Tanto en este partido Ni el Preston Ni el Notch Logran ese gol Que les ponga por delante Notch con 11 tiros El Preston con 8 Y el balón que va arriba Es McGuire el que la gana Combinando para Will Ya llega McGuire De nuevo Abriéndola arriba Es balón que corta Hewitt Hewitt con Thompson Thompson atrasa para Cooley La sube Cooley Y se precipita Recupera a Brownie Que también se precipita Ahí está Noble A punto de robarla No puede con Wills Que le mantiene el cuero Vamos a ver Que es lo que inventa ahora El jugador de la Preston Que tocaba para Davis Davis abre para McGuire McGuire que la sube Buscando el pase rápido Para Ayr Al salto Collin Arrepele el Cancerbero Y el balón que va a ganar ahí Como veis Horgan de nuevo Horgan toca hacia atrás Juega para Pearson Pearson que la sube Balón largo Al salto Llega Ayr Es cuero ahora Que va para Davis Davis que la controla Ojito que se mete Davis Estafa de la presión Le puede pegar Fuera Madre mía Se está pagando caro El pase a la siguiente ronda Es Collin el que la sube Davis que está poniendo hoy En aprietos al recién llegado Josh Cooley Que sale como una bala Avanzando por la derecha De momento nadie le cierra Ahí pone un poquito de pausa Combina adelante para Alexandra Este con Ford Ford tiene desmarque de Lyam Le pega a Lyam Ruth Turner Madre de Dios No llega el tanto Ahí estamos ante la posible última jugada del partido Walker se mete Se zafa la presión La cuelga el segundo La saca David Balón que va arriba La va a cazar Macaire que está muy solo Y final de los 120 minutos de partido Contando la prórroga Y el tiempo Legal e inicial Madre de Dios Fijaos ahí los datos 12 tiros del Notch County Nueva puerta Yos 9 y 4 En posesión Gana el Notch En datos Gana el Notch Pero eso no es válido No es suficiente Para que el Notch pase A la siguiente ronda Vamos por tanto a penaltis Y madre mía Que cojan confesados A la gente del Notch Porque desde luego Lo estarán pasando muy mal Ahí está Para tirar El primer jugador Es Ford El goleador del día Del Notch Le pega Y gol 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 de Ford Llega el primero Llega el tanto del 14 Ahora es turno del que entró En el segundo tiempo Brownie Colin bajo palos Colin Intentó Hay una delicatese en Brownie Se la comió Se la comió al final Espérate Tiran ellos otra vez Le pega McGuire Entra Entra al tanto de McGuire Oye que pasa aquí Ahí están ahora los del Notch Para disparar Es el medio centro Noble Que también entró en el segundo tiempo Vamos a ver Noble Le pega Gol Gol de Noble Por tanto De momento va por delante En tiros En penales En esta tanda El conjunto del Notch Ahí está el killer Alexandra Vamos a ver Que es lo que inventa Alexandra Ahí va el 7 Le pega Alexandra Y gol Trasito al centro No se quiso complicar la vida Ahí está Bajo palos Colin de nuevo Contra Hurkan Hurkan le pega Al centro también Sigue por delante En la tanda El Notch County Ahora es turno De Bad Swensen O como se llame Este Julio El disparo y gol Gol del jugador Del conjunto del Preston Slym Walker Que la tuvo en varias ocasiones Pero que perdonó Durm bajo palos Le pega Walker Esta vez sí Menudo zapatazo Del media punta Por la izquierda Y ahora llega El recién llegado Curtis Thompson Venga Curtis Por tu madre Esto tienes que meterlo Es el penalti decisivo Ahí va el 17 El repescado del Wicom Y le pega a Curtis Gol, 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 gol Gol de Curtis Gol del Notch Y es el Notch County El que logra el paso A la siguiente ronda De la Caraboca Brutal el partido, brutal la actuación de los de la cuarta división Eliminando a un equipo de Champions League de segunda división inglesa A un Preston que ya sabemos que no está en su mejor momento liguero Pero que desde luego quería aferrarse a la Carabao Cup Para intentar mejorar ese estado de forma Y el Knott no se lo ha dejado Y el ahora capitán, recién llegado, un poco paradójico todo, ¿no? Curtis Thompson, seguramente después de los cambios adquirirá el rol de capitán Pues es el que metió el último penalti, asumió esa dura decisión de ser el último en disparar Y se ve que el señor Curtis Thompson ha venido con ganas de sentar los puntos sobre las IES En su llegada al Knott y aprovechar esa baja del recién cedido y llegado al Knott Mason Bennett, que ya sabemos que está lesionado para dos meses Aprovechará ese tiempo Curtis y será posiblemente el nuevo titular Desde luego hoy se ha consagrado como jugador del Knott Y lo ha hecho todo increíble Sin más, muchas gracias por haber estado ahí Seguiremos informando en el siguiente partido Y sin más, pues, hasta la próxima gente